Buenos días chicos, miren como amaneció afuera No sé si está haciendo frito, ay sí, sí está haciendo frito Se amanecimos el día de hoy, qué belleza Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cuando amanece así Todo nubladito, todo con neblina Y el sol, miren qué lindo Y miren, ven como el agua mancha un poquito Se manchó ahí, es por el, ¿cómo se llama? Por la cosa esta de riego, para lo de las matas Pero lo bueno es que cuando tienes pintura buena, puedes limpiarlo Así que hay que limpiarlo Y claro, no es que se manchó con una sola vez Sino que todos los días, Peter lo prende en la noche Y como que estaba pegando Y por eso, mi ochito, anda miren para allá Mi loquito de ocho Así que nada, así amanecimos Voy a hacer desayuno Listo ya el desayuno Desayuno americano, chicos Y sí, tenemos juguito de naranja Ya ven que me traje la pulpa esa de donde Yami Así que vamos a desayunar Se están comiendo muy buen provecho Ya vamos de salida, mis chicos Vamos a ir a Walmart el día de hoy No sé si vayamos a pasar a CVS Pero vamos a Walmart porque vamos a comprar Para hacer lo de la hamburguesada que vamos a hacer el domingo Por el cumpleaños de mi suegro Y el cumpleaños de Roxy Que es mi cuñada, la hermana de Peter Así que vamos a eso No tenemos que comprar todo porque obviamente No tenemos La tía Mari dijo que iba a traer una Italian salad Iba a traer las bebidas Y iba a traer como chips Ráquil chips que ella quisiera o que ellos quisieran Ella pues lo iba a traer Así que nada Ay, ya quiero que sea dominguito, baby Ya queremos que sea dominguititos, señores Pero bueno, vamos para Walmart Vengamos a Walmart, chicos Vamos a comprar todo esto para las hamburguesas Oh my God, la pepota es sol Vamos a comprar todo esto para las hamburguesas Miren el solazo, wow Chicos, este es el Walmart más grande Vinimos a otro Y mira los cakes, baby Estamos viendo las cosas ¿Estamos viendo las cosas? ¿Estamos viendo las cosas? Sí ¿Estamos viendo las cosas? Estamos viendo los cakes para ver Que esa look look cool ¿El ice cream? No, no es el cookie, baby Oh Chocolate chips Estamos viendo si queremos ice cream Mira que lindo Si queremos ice cream Pero uno que se ve como un normal Birki cake ¿Qué es eso? No, son cookies Oh No, eso es Sí, baby No, eso es ice cream Ice cream? Sí, es un ice cream cake Oh wow, para ver, déjame ver Pero no vamos a comprarlo ahora Y ya está cortado No me gusta No sé si quiero ice cream, baby Vamos a ordenar aquí Porque quiero probar ese stuffed bagel minis Y Peter quiere un cafecito ¿Qué vas a probar? El stuffed bagel minis Miren chicos, ellos te hacen el cake que tú quieres ¿Deja, baby? Sí, tienen los cacos de cumpleaños Birthdays look at separated by category Mira por Mauricio Shark Pokémon That's nice Pero bueno, yo le di un cafecito a Peter Estamos esperando por mi bagel No sugar, no cream or nothing Y bueno, yo me ordené este que es el mini bagels Que tiene cream cheese adentro Y tiene el seasoning este everything bagels Pero bueno, ya tenemos la lista de lo que necesitamos Lechuga, tomate, baby Wow, it's cold ¿Podemos ir a un lugar warm first? Oh my God Y tú tomándote el café Estamos viendo las tortas That's enough How many people are going to be there? Yeah, yeah, eso está bien Pero let's get it at the end How many people are going to be here? Bueno, um Your dad Yummy Your tías Abuela Me, you Maybe your dear Thomas Roxy Roxy Your boyfriend I don't know if they're Ten people And how many does this fit? So let's say Pero yo quiero repetir, baby One, two, three, four Baby, ese es muy chiquito That's kind of small Baby, for a little bit more It's better to get that It's just four Yeah, four more La agarramos, chicos Pero también tienen esto Mira, sí Pero la marca esa es Buenísimo Ok Ahorita la agarramos al final Vamos a agarrar el queso, chicos ¿Cuántos vienen aquí? 16, baby Baby, do we need only one? Come with 16 We need Vale apenas un poco 16 That should be enough, right? ¿Te crees? ¿No? ¿No tenemos que ir a casa? No 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 me gusta mucho No No vamos a llevar este chico Porque trae más Y no nos tenemos que llevar Entonces Necesito mantequilla Pero no hay el que a mí me gusta Este pero quiero el más chiquito Y no hay Y chicos Aquí es muy difícil Conseguir cosas orgánicas Al menos que vaya a Publix Es la única manera Y agarramos el pan Pancito Y ya Estamos viendo cosas de hombre Miren, les digo Comí el A Peter no le gustó El El de go, ¿verdad? A mí me gustó Estaba rico Me gustó bastante Porque estamos aquí en cosas de hombre Pero ya nos vamos Vamos a agarrar el cake Y ya nos vamos Y vamos a agarrar velas Yo debo tener velas Lo que pasa es que No sé dónde están Y por supuesto Aquí seguramente es más barato Que la tienda al dólar Porque Hay cosas más baratas aquí Que la tienda al dólar Entonces Tenemos que agarrar velas también Y creo que No No sé si agarrar otra de lechuga Lo que pasa Yo tengo en mi casa A mí no me gusta tanto Esa lechuga A mí me gusta el romans Pero Bueno, vamos a ver Pero si andamos aquí En el lado de hombres Viendo cosas de carne Estamos aquí Porque se acuerdan Que ayer fuimos a la tienda Y Peter pagó por uno solo Uno de estos 10 dólares Como 8 y centavos 8 y algo Y aquí Todo el kit completo Por 2.88 ¿Cómo se aprovechan de nosotros? Así que se lo va a llevar Y lo va a devolver el otro Miren chicos Ven Esto es lo que les digo En la tienda al dólar Cuesta 1.25 Y aquí 97 centavos ¿Qué color agarramos baby? Estos Entonces Podemos poner blanco Y rojo Esa es una buena Vamos a mandarlo A escribir Menos mal me acordé Porque yo siempre le pido Tortica A Peter Y siempre lo mando a escribir Entonces Le vamos a escribir Feliz cumpleaños Hola Y rock Miren Qué lindo Lo amo Peter le quería poner Un signo Y le dije No Que escriba DAD Y rock Eso vino increíble Peter no sabía Que podíamos hacer eso Pero como siempre Le compro torta De este Del que le gusta a él Pues ya sabía Oh no se nos va a derretir Baby ¿Qué? Porque estamos muy longe ¿Ah? Yo creo que tenemos que ir straight home Ok Bueno ya nos vamos Listo Nos vamos Ya tenemos Todo listo para la party 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 Vamos a probar Este otro lugarcito Que les había dicho ¿Se acuerdan? Que había otro lugar mexicano Cerca Pero este no está tan bueno Ay mira baby Venden fruta O matas Fruta Uno de limón Yo quiero Yo voy a plantar limones Limes No sé si lo vende Miren Ven No sé si lo vende Mira este ya va a tener Flores Fruta baby Viste Ok vamos a ordenar A ver chicos Especial de hoy baby Today special They sell chile relleno Caldo de pollo Wow Caldo de mariscos Huevo con chorizo y papa Oh my god Ojalá este bueno chicos Wow Chile relleno Que rico Miren aquí están Las cosas que venden Y también tienen Jamaica y horchata Voy a probar el de horchata Ojalá y si lo hagan bueno aquí Wow chicos Miren Tienen un montón de salsa Diferentes tipos de salsa Aquí Hasta guacamole Tienen que le gusta Peter Tienen miren De esto Y tienen este que es Salsa fuerte Picante Picante Y Que es este Oh miren Ahora que rico Y bueno Aquí están los taquitos Vamos a ver que tal está Ya les digo Y mi horchata Ya les digo que tal está Y el burrito de Peter Y su sour cream Así que Si están comiendo Buen provecho Terminamos de comer chicos A mi me gustó Creo que es mejor Que el otro Es mucho mejor Que el otro Obviamente el otro Tiene mucha variedad Pero aquí hay mucha variedad De salsa Y todo eso Y todos estos curtidos Me encantó La sombra Y todo está chévere Pero Don Ramón Es Don Ramón Pero si comería aquí O sea Si quiero un taquito Y se me antoja Y estoy aquí Me lo comería Es que me pica mucho baby La salsa pica No es eso Sino que estoy comiendo La salsa Estoy comiendo El jalapeño El serrano Y mi horchata O sea Está mejor Que la jab Pero tampoco Lo hacen como Me gusta A ver Aprovechando Que salimos de comer De ahí Vamos a pasar A la casita Que no la hemos visto ¿Desde cuándo baby? 3 meses No Oh yeah No hemos pasado Como está ahí mismo Ajá La máquina esa Que Peter se compró Se le dañó Para cortar la grama Bueno Con ese cortó Toda la grama De aquí Se le dañó ya Dice él Que lo va a arreglar Pero bueno Vamos a pasar A ver cómo está Esta es la casita Miren Más bien Está bien baby Como estamos En winter Ya casi Pues Se va a acabar En winter Tengo un molde Y eso es Ajá Pero ahí está la casita Y ahí está lo que Cora Es que llegó mi suegra Porque Peter y mi suegra Van a trabajar en el film Ahí está Cora Y bueno Yami no vino Porque ella Todos los jueves Va a su reunión Entonces por eso Ellos se van a poner A trabajar En la cerca Que obviamente Pueda mostrar esta Cora ¿Saben qué se me olvidó chicos? Hoy cuando fuimos Para Walmart Se me olvidó Comprar el chorizo Pero bueno Para poder echárselo A los frijoles Que hice Pero bueno Para la noche Vamos a comer pollito Y obviamente Voy a hacer la guasacaca Porque sin eso Pues obviamente no Y aprovechando Que tengo tomate Y si hace falta Pues puedo comprar Tomate en Jackie's Para cuando hagamos Lo de la hamburguesada Miren Les he mostrado Lo que Peter le puso Bueno Se lo puso ayer No les he mostrado Cuidado 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 Le cambió el filtro Y miren Las maticas Que le puse Esa es solamente Por decoración ¿Verdad baby? Sí Y le va a poner Esa malla Que es para Pero baby De todos modos ¿Viste? Caen las chiquitas Esto es para proteger Los peces Eso es para proteger Los peces De cualquier pájaro Halcón Sí Tenemos hóspedes Tenemos muchos Ojos Vivimos en una farm Pero tenemos muchas cosas Que quieren comer Mira que felices Están baby Como Oh Y les enseñaron El nuevo Hacer Le compró Un filtro nuevo Porque el viejo No se hervía Oxígeno Perdón Un oxígeno nuevo Yo me hice grande Ahí chequeando Porque dice que tiene Un new cow Por cierto Les quiero comentar Porque muchos me dicen Que si nosotros No vamos a hacer una huerta Y nosotros queremos Hacer una huerta Todavía no sé Dónde Pero sí lo queremos hacer Pero lleva Tiempo ¿Verdad? Y Peter ahorita Tiene este tempito De vacaciones Ya va a empezar Otra vez En la casa de las ratas Entonces Eso pues Vamos a ver Cuando se da Pero Acá tenemos muchas Plantas Que tienen frutos Tenemos guayaba Mango Aguacate Dos de mango Dos de aguacate Tenemos Sherry O sea cerezas Tenemos guayaba Y tenemos Mis ají dulces Y tenemos ¿Cómo se llama? Que quiero revisarlo Ni sé dónde está ¿Dónde estará? Mi passion fruit Emma Ya va Déjeme revisar Se supone que Tengo mi passion fruit Pero ¿Dónde está Mi passion fruit? Para mí Que Peter Me botó Mi passion fruit Porque este No es ¿O es este? Yo dije Peter me botó Mi passion fruit Yo pensé Que este Era como Mango Se me hacía Como Que si fuese mango Pero miren Lo mucho Que ha crecido Miren Y ahora pues Probablemente Nos van a salir Porque ya estamos En Bueno Vamos a entrar Ya a la primavera Y todas estas Son mis ¿Cómo se llaman? Mis Mis ají dulces Voy a sacarle esto Todo esto Le quita vitaminas No me he puesto en eso Me tengo que poner Lo que pasa es que Mi problema es que Cuando yo estoy afuera Es que me acaban Los Los Zancudos Ese es mi problema Y todo esto Hay que quitarlo Y bueno Aquí también Pero ya mis Ají dulce Probablemente Me vuelvan a crecer Lo que pasa es que Ya saben El frío El invierno Mata todo Pero ya todo Está como Creciendo otra vez Pero si Menos mal Ahí está Mi passion fruit Ese es el que Más me importa Passion fruit Y bueno Estos también Los ají dulces Pero bueno Sí Ahí está Pero sí O sea Todo esto Lo tenemos que Plantar ¿Saben? Y como les digo Si queremos una huerta Lo que pasa No sabemos Este Ah este Es el que Nos regaló El que le corta El pelo a Peter Y es guayaba Creo que dijo Que era guayaba Creo que sí es guayaba Creo que es guayaba Porque yo compré Otro de guayaba Este Este también es guayaba Y este es cereza Pero bueno Todo eso Eventualmente Lo vamos a limpiar Ya cuando esté la temporada La limpiamos Y las ponemos Bien bonitas Pero sí queremos Hacer un huerto Probablemente Cuando Peter Mueva Aquí a las gallinas Porque las gallinas Están aquí Temporalmente Pero luego Él las va a ir moviendo Como rotando Más para allá Y así lo que pasa Nosotros tenemos Un fence ahí Pero eso es para que Las vacas No entren de este lado Pero puedan comer El pasto De allá Ellos van a trabajar Para quitar el que Que está ahí La entrada está aquí Y ahí está Pirito chequeando El correo Y yo me vine En la bicicleta Para ver Qué estaban haciendo Qué calor chicos Este ratico Que estaba afuera El calor Miren cómo estoy Sudando Oh my God Este ventilador Aquí en este cuarto En todos los cuartos Porque son más chiquitos Estos cuartos Es excelente Quería decir Hemos armado esto chicos Mañana así nos vamos a poner A eso Bueno ya así es que Lo que pasa es que Cuando los quiero armar Entonces nos ponemos A hacer otras cosas Y al final pues No lo termino armando Y tengo que trabajar En esto Mira Cora Cora Acción ataque mamá Tengo que trabajar En esto Que es una campaña Que tengo Con estas nuevas bases De Lluvia's Place Que la verdad Me emociona bastante Lluvia's Place Es una marca que a mí me gusta Y las bases Estas no son de Full, full, full coverage Pero una de las bases Que ellos tienen Que me gusta mucho Es full coverage Y está buenísimo Pero este no Es más como Más natural Ya que ahorita Se está utilizando Más maquillaje Super natural No me puedo acercar Mucho aquí Porque aquí hay Firewees Y te quema Entonces como no traje Botas No me puedo acercar mucho Be careful With the firewee Baby Wow ¡Wow! Hey, eventualmente vas a ser la persona que tendrá ese signo ¡Selta de abajo! Miren, ven aquí está el alambre de púa Para hacer esto derecho Bueno, ya me voy para la casa, pero con este cambio de horario, chicos No nos damos cuenta de la hora, pero miren, aquí va a ser la entrada Y miren, ven, ahí está el tronco, justamente casi en el medio Entonces pues ya dicen que viene la próxima semana a quitarlo Y si pueden ver, aquí está en ángulo Entonces de este lado también lo van a hacer de ángulo Para que haya como entrada, para que cuando uno quiera cruzar sea más fácil Pero me voy para la casa en mi bicicleta porque tengo que cocinar Bueno, ya tengo comida, pero voy a hacer la salsa que siempre hago para el pollo Y tenemos que abrir estas cajitas que me han enviado a las marcas Vamos a cenar, chicos, arrocito, piqués, tomaticos La salsa que hago para el pollo Para el pollo, el pollito, el lemon pepper Ahí está el de pirito, con frijolitos A mí no se me antoja, así que si están comiendo, ¿cómo se dice, baby? Buen provecho Comimos rico, chicos Pero déjenme decirles que el pollo de Walmart no le encuentro sabor ni uno Si no fuese porque hago yo la salsa esa, no quedaría nada bueno Así que comimos delicioso Voy a echar un baño de aquí para abajo Porque en la mañana pues ya me bañé Así que el cabello está limpio Probablemente mañana amanezca con el cabello sucio Ya saben ustedes Pero bueno, me voy a meter a bañar Gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí Mi suegro y Peter trataron como de cerrar De poner eso como atradito Todavía no han quitado el gate, el viejo Entonces probablemente lo hagan ya A lo mejor el fin de semana, quien sabe Pero nada, yo me voy a pasar a ver con ustedes Gracias como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus bienes mensajes siempre Como siempre, no se dan sin comentar aquí abajito Darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudó muchísimo Y se los agradecería al fondo de mi corazón Les mando un beso de Y nos vemos en el vlog de mañana Bye Bye